¿Qué tal chicos? Un día más haciendo predicciones en el canal, en este caso de la jornada en segunda división Predicciones con mi padre que hemos hecho en directo en la plataforma morada Así que, si quieres ver todos estos directos, sígueme aquí Tienes que seguirme aquí en la plataforma morada, tienes el link también en la descripción, ¿vale? Para que me sigáis allí Hay muchísimo contenido y lo estamos pasando genial Así que, corre, vete allí, sígueme Y empezamos, va Ah bueno, pues no, no, lo pongo así No, es para que lo leas tú Vale, bueno, esto es lo de siempre chicos Estamos aquí con... Suerte calamares, mañana con el examen Vale, esto es lo de siempre chicos Hacemos aquí un... vamos a ver dónde está esto Mira, esta es la clasificación Si nos vamos a la jornada 21 Yo tengo aquí una liga Una liga que es haciendo pronósticos con la gente y tal de la jornada Entonces yo ando por aquí, mira, en el puesto 37 Son como mil y pico personas en la liga, ¿eh? Ah Es como una maxiquiniela Que nos dejan aquí los de Kick-Tip en la plataforma para hacerlo No está mal el 37 Fíjate, toda la gente que hay No, pero luego esta gente aquí Jangel Fernández y esta gente O sea, tú ponte que de mil y pico personas Jolín Beltrán Estás el 32 Qué bien A ver, ¿dónde está? Mira, dice Juanlu de Beceta que también está por ahí por el 32 y eso Beltrán, sí señor, ahí está Beltrán LG El 32 Ahí está, ahí está Ah, vale, ahí Muy bien, Beltrán Mira, y Juanlu está el 22 Jolín, Juanlu, eres un crack La gente... La gente está arriba, ¿eh? No, yo no estoy No, no, tú no estás No estoy en el... Pero bueno, cuenta cómo sería el 98 Estamos en el 37 Tú te incorporas hoy Yo soy de la época de Masiel Creo que voy a estar aquí Esto es mucha tecnología para mí Hablan siempre de Pantoja Cuidado, Pantoja Ten cuidado Masiel Donde esté Masiel Bueno Bromas aparte Vamos al asunto ¿Qué dice la gente ahí en el chat? Juanlu, bien, bien Claro Buena fe está más abajo Porque empezó más tarde Bueno, bueno Bueno, es que si haces así Pues ya te sale más gente Claro, aquí hay un montón de gente participando Sí, sí Hay cantidad de personas aquí Sí, no, no Aquí hay, vamos En esta liga Gente a tope Y vamos a hacerlo de... Mira Voy a... A ver Aquí también lo que puedes hacer Es tú vienes aquí Y ves lo que hice yo en la última jornada Mira La última jornada Estos fueron mis resultados ¿Ves? Sí, sí Estos fueron los resultados que puse Y yo hacerte Uno, dos, tres, cuatro Cinco partidos A pesar de acertar cinco partidos En victoria o tal Baje ocho puestos O sea, imagínate la gente cómo anda El nivel que tiene la gente El nivel que hay Acerté cinco Y a pesar de acertarlos Telegram Vamos al asunto A ver, pronósticos Vale, pronósticos Aquí están Mira, aquí tenemos que poner el resultado exacto O sea, no tenemos que poner Si gana o si pierde Aquí hay que poner Resultado No vale uno, dos, dos No, no Venga, fue en la brada Hay que jugársela Sí, sí Fue en la brada Alcorcón ¿Cómo está el fue en la brada? El fue en la brada está mejor Alcorcón está abajo Y juega en casa Y juega en casa Entonces, bueno Pues un 2-0 Venga, 2-0 para el fue en la brada Yo esto sí que lo veo La verdad acorde a lo que puede pasar Albacete-Zaragoza Albacete Está abajo Y el Zaragoza parece que está saliendo del pozo Parece que está tirando para arriba Pero juega en casa Pero el Zaragoza juega en casa Pues el empate El 1-1 El 1-1 El empatín Venga, además está Vamos allá Mira, ahí es la gente 1-3 Por ahí, bueno, claro La gente puede ir también Vosotros Mike, que si le gusta el fútbol A mí, bueno Sí, lo sigo Lo sigo un poco Además El triunfo de Alcoyano Me subió mucho la moral Porque La moral Sí, sí Porque se ve que Porque hay más moral que a Alcoyano A ver Yo que soy Forofo del Sporting de Gijón Pues oye Siempre hemos ido Por los campos de España Claro Un poco el hazme reír A veces Nos ha En alguna Bueno Un respeto A todos los clubes de fútbol Entonces el Alcoyano El otro día Se ganó un respeto Para Bueno Ahora dicen que El entrenador del Real Madrid ¿Cómo se llama ese señor? El pelado El pelado El bombilla Resulta que Es un posible COVID Que se mejore Zidane ¿Ah, sí? Sí, sí Posible COVID No sabía No sabes Bueno Primicia en el canal Ya me debes una Primicia en el canal No sabía Tengo que traer la información Yo de la calle Sí, señor Bueno Pues posible COVID Zidane Que se mejore Él y todo el mundo A ver si esto pasa rápido Que estamos ya del De la cosa esa Del virus Del virus Hasta las narices Nosotros y todos Todos estamos igual Está la gente muy harta Bueno Pero vamos a dar la alegría Que es viernes Alegría al cuerpo Viernes Vamos con más El rayo Es un rayo Rayo Mallorca El Mallorca está arriba Bueno Pero el rayo Es un pedazo de rayo Vamos a darle la vuelta A la quiniela Vamos a meterle El rayo Vamos a meterle Que gana el rayo Va a ganar por la mínima 1-0 1-0 Sí, sí En Vallecas Campo complicado Sí, sí Campo complicado Hombre Club Deportivo Lugo Club Deportivo Lugo Tenerife Buen partido también Igualado Este partido es muy igualado Las Islas Afortunadas ¿Eh? Tiraremos para allá ¿Qué quieres? Darle al Tenerife Pero Lugo Pero es que estamos poniendo Que los de casa ganan todos Yo lo digo por valer un poco Vale, vale Pues venga Tiramos para Tenerife Lugo vamos a dejar Que marque el gol del honor Que juega en casa 1-2 Al Tenerife Venga 1-2 para el Tenerife El Girona Girona español Hombre El español está fuerte Es un partido de derbi ¿Qué nos están diciendo? Pues no lo sé Carides y Ah 5 5-1 Almería Pero Almería todavía no está Almería nos queda un rato para llegar Vamos con el Girona español Umar dice que le mete un repaso Umar que le mete un repaso Umar Sadik Umar Sadik Es que este nombre Umar Es el nombre de un delantero De la Almería Muy bien Umar ¿Qué es? ¿Delantero de la Almería? Bueno Bien, bien, bien Es que no le conozco a este señor A ver Aquí Esto ya se ve que es viernes Está la gente Venga, alegría Alegría No lo conozco ¿No? Girona español Umar Yo conozco a un chico que trabaja aquí en Gijón Que se llama Omar Pero Umar no lo había oído nunca ¿De dónde es Umar? ¿De dónde es este nombre? Umar Sadik es delantero Nigeriano Ah, nigeriano Muy bien Girona español A ver que ponemos Bueno, vamos a Por tirar para adelante Vamos a tirar para adelante Sí, sí Yo español aquí, eh No, no, no Sí, sí, sí Yo español Yo aquí español Yo digo que un 0-1 No, no Hay que mojarse, hombre El Girona va a marcar en su campo Un 1-2 también Bueno, pues 1-2 Si quieres, venga Venga, 1-2 A ver, ¿qué más tenemos por ahí? Calamares, por Dios ¿Qué tal? Bueno, Buenafuente, ¿no? Buenafe Buenafe, buenafe Buenafe, 235 Pero, ¿qué le pasa a Calamares? ¿Cómo está Calamares? Que tienes un examen Ponte a estudiar Deja esto del fútbol Que no te va a dar de comer Vale Málaga-Ponferradina Málaga-Ponferradina Bueno, el Málaga, hombre Dejamos los puntos allí ¿2-0? Sí, 2-0 Sí, sí Estamos de acuerdo Venga A ver el Almería famoso Almería Yo aquí le pongo un 3-1, eh No, vamos a poner lo que dice aquí Nuestro amigo Umar Shadi Umar Shadi ¿Qué pone Umar Shadi? ¿Qué había puesto? Lo teníamos para aquí arriba, ¿no? No, aquí Calamares No, Umar Shadi Caridesi Habla de un 5-1 No, el mensaje de Umar es 4-1 Umar Shadi dice que 4-1 Umar, ahí va tu pronóstico, eh 4-1 Y si no te pagas la botella de sidra y el cachopo, eh Umar Shadi pagando sidra y cachopo por aquí por Gijón Por Gijón En algún local de estos que encontraremos abiertos más de uno, eh En el barrio de la sidra o donde vas a pagar 4-1, eh Vale, 4-1 para la Almería ¿Logroñés o Viedo? Oh, el Logroñés Oh, el Logroñés Oh, el Logroñés Oh, el Logroñés Vamos a darle también al Oviedo 1-1 1-1, venga Un empatín Castellón Sporting Mira, estoy del Sporting con la... Estoy del Sporting hasta la Coronilla, eh Hasta la Coronilla estoy de estos del Gijón Así, así, sí, sí Hombre, yo creo que ganamos, eh Me tenéis un poco harto Sí, mira lo que pasó con el Betis Que si no les pito el penalti Que si fuera la culpa del árbitro La culpa siempre es soltera, señores ¿No saben eso? Yo creo que nos está contando aquí Yo creo que aquí lo sacamos Mira que me han dicho Bueno, aquí paso yo, eh Aquí paso yo Paso yo a tomar el mando 0-2 Bueno, bueno, este... Bueno, aquí tengo el mando Se le ve la cara de rojiblanco Este nada Este chaval Es como los guajes de Mario 0-2 Atención estos del Sporting, eh Bueno, tú eres del Villarreal El Gille Rosas, Pelayo, el Nacho Y el... Atención, eh 0-2 Un 0-2, eh A ver si no la liáis, eh Y le echáis otra de la culpa al árbitro Y quedáis con 10, eh Que no ganamos pa' disgustos Las Palmas le ganés Unión Deportiva a Las Palmas 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 No sé, eso... El empatín también Venga Nada, ceros Esto es nada Están durmiendo No marcan Se pasan los 90 minutos Mirando pa' 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 Y por último, Cartagena-Mirandes. ¿Cómo está? Cartagena fichó mucho. Vamos a hablar de Cartagena. Fichó bien. Fichó bien. Tiene a Rubén Castro arriba. A ver qué dicen por aquí. Humar. ¿Qué te pasa? No, no, espera, Beltrán. Las palmas cero, le ganes uno. A ver, cambiamos ese resultado y ponemos lo que dice Beltrán. Bueno, vale. Estamos a tiempo. Ponemos tu resultado, Beltrán. Ya que eres seguidor del canal aquí por el Twitchy o cómo va esto. Por el Twitchy. Cero uno. Porque nos lo ha dicho aquí. Y dice Calamares que cero uno al Mirandes. Y Calamares también. Yo creo que el Cartagena puede ganarlo. Bueno, le vamos a poner un cero uno porque lo dice Calamares. Lo dice Calamares. Oye, pues cero uno. Oye, va por ti, Calamares. Venga, dejámoslo así. Te vas a poner a estudiar, Calamares, porque ya es viernes. O vas a ir a ver a la novia. ¿Cómo va esto? Lo dejamos así, ¿no? Cristian, espera. Cartagena dos. Vaya lío ahora. Ahora sí que tenemos un lío. Ya habíamos puesto lo de Calamares. Lo sentimos, este Cristian. Ahora tú hablas de un dos uno. Se lo habíamos dado para Calamares. Dejámoslo en cero uno ya. Les ponemos el empate. ¿Qué dice? Gana el Cartagena, dice Paul. Llevan dos, ¿eh? Que gana el Cartagena. Bueno, uno uno. Vamos a poner el empate. Bueno, vale, el patín. Que si tienes novia, Calamares, que te pregunto si tienes novia. Venga, guardamos ya, ¿eh? No se mueven los pronósticos. Humar, Sadik, Sabadell. No se mueven los pronósticos, ¿no? No se mueven ya. Cerramos con Cartagena-Mirandés. 2-1-1, empate.